La Oficina de Protección de Derechos organizó un nuevo encuentro de niños y niñas en dependencias de la Universidad de las Américas, actividad realizada año a año con el objeto de que los más pequeños den su visión acerca de temas como el deporte, la cultura, el medio ambiente y la participación ciudadana. Esta actividad está en el marco de un proyecto que tenemos como PDE que se llama Ciudadanía y Niñez. La idea de este proyecto es que en un plazo de dos a tres años se realicen distintas asambleas para promover el ejercicio ciudadano de los niños y que puedan participar. Es muy bueno y bonito porque aprendemos de muchas cosas y podemos aportar a la comunidad. Muy bien, la encuentro muy buena, de que nos podemos divertir de opinar, pintar, dibujar. Parece bueno ya que podemos demostrar nuestras inquietudes, nuestros problemas que nos pasan en la familia, en la escuela, en Maipú. Dicha jornada se encuentra en el marco de las celebraciones del Día del Niño que este domingo 11 de agosto, desde las 11 horas culminará en la plaza de Maipú con una gran fiesta en la que la familia entera podrá disfrutar de juegos inflables, concursos y la participación de la banda de rock infantil Mosquitas Muertas. ¡Gracias!